En otras noticias, con éxito se llevó a cabo Expo Creatividad 2019 en la Institución Educativa Técnico-Industrial de Tuluá. Para esta edición, la temática fue el Bicentenario de Colombia. La segunda edición de Expo Creatividad en la Institución Educativa Técnico-Industrial Carlos Sarmiento Lora de Tuluá es un compromiso decidido de la comunidad educativa con los habitantes de la Villa de Céspedes. Esto representa fundamentalmente dos cosas. La primera es que es una gran oportunidad para que los muchachos, los niños, los adolescentes puedan mostrar lo que hacen y puedan mostrárselo a sus familiares y a la ciudadanía en general. La segunda representación muy importante para nosotros es que es una gran oportunidad para socializar lo que nosotros sabemos hacer, que es enseñar y eso se logra cuando nuestros chicos y chicas pueden aprender. La temática para esta edición fue el Bicentenario de Colombia en sus 200 años. Excelente, excelente. La verdad es que este año los estudiantes y muy particularmente los padres de familia, el Consejo de Padres, como se dice en el fútbol, se bajaron. Fue una participación y una colaboración, un compromiso excelente, extraordinario. La innovación fue un factor fundamental durante esta exposición en la Institución Educativa Técnico-Industrial Carlos Sarmiento Lora de Tuluá. Le estamos diciendo que es posible que esas ideas, que esos conocimientos abstractos que se están generando en las aulas, en los talleres, como aulas especializadas, pueden llevarse a algo concreto y ser vendido como imagen, como proyección hacia la comunidad. Los mejores proyectos de creatividad participarán de la Exposciencia Municipal. ¡Suscríbete al canal!